El productor Felipe Zaruma reveló a sus millones de fanáticos su lujoso apartamento de soltero. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones y medio de seguidores, compartió un video en el que mostró cada rincón de su nueva propiedad. En la grabación comenzó mostrando la puerta de su casa, la cual cuenta con alta tecnología, continuó con la sala, algunos detalles de decoración, los baños, habitaciones, clóset y cocina. Según Ruello, pidió a los diseñadores de interiores retoques disruptivos y muy a su gusto, cuyas ideas le fascinaron. También enseñó que es fiel, obsesionado por los colores, tanto así que tiene varios objetos en diferentes partes del apartamento para que generen buen olor, así como escenas de perfumes. Asimismo señaló que no es amante de los comedores, por lo que no tiene uno y que además no quiso integrar el estudio, pues quiere tener de forma independiente su espacio de descanso y de trabajo. Este dijo House Tour por mi nuevo apartamento de soltero, les quería presentar mi nuevo espacio personal, donde me inspiro y maquino todos mis proyectos, espero les gusto, escribió en la descripción de la publicación. Tras su revelación logró varios comentarios de sus seguidores, donde lo felicitaron por su buen gusto y hogar. Cabe recordar que este cambio se da luego de que el productor se separara de la influenciadora Andrea Valdirí hace algunos meses y cuyas razones de la ruptura se desconocen. Por ahora el creador de contenido señaló que seguirá compartiendo diversas publicaciones con las que se puedan entretener y cautivar. Por su parte, la bailarina Andrea Valdirí se encuentra en España junto a su hija mayor Isabela, disfrutando de un gran viaje, el cual ella le obsequió a la joven por su cumpleaños número 13.